Para mí ha sido un gran honor el ser beneficiario de esta beca debido a que yo sé que son muchas personas en la región que son totalmente capaces de haberla obtenido también y por ende siento que una gran responsabilidad sobre nosotros el hecho de cumplir con el objetivo de ella, el ayudar a nuestra región y a ser dos emprendedores nuevos. Gracias a ese MBA creo que mi carrera profesional va a desarrollarse bastante, creo que académicamente voy a adquirir los conocimientos suficientes como para poder emprender en la región y poder ayudar a mi entorno, a mi sociedad, a la sociedad en la cual vivo. Creo que más que todo es simplemente arriesgarse, es saber dónde uno quiere ir. Como dicen, ningún viento es favorable cuando uno no sabe a dónde se dirige. De esta manera si uno tiene bien claro lo que quiere hacer, arriesgarse, no tener miedo y seguir adelante que eventualmente se va a poder lograr.